Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Un gusto saludarlo y compartir esa tragedia que realmente la labor que ustedes están haciendo es fundamental para poder cerrar estos ciclos de dolor de estas personas que están siendo víctimas y sobre todo sus familias de las muertes de los que han naufragado. Creo que es importante, Pablo, que se sepa que científicamente debemos de hacer un trabajo multidisciplinario y salir de Tegucigalpa hacia la mosquitia, acuerpar esta emergencia, porque eso también es una emergencia nacional. Siento que es importante que el equipo de identificación humana que ya existe en Tegucigalpa se desplace en forma conjunta con ayuda de la Fuerza Aérea hacia el lugar de los ejes. Un equipo multidisciplinario encabezado por médicos forenses igualmente equipo de odontólogos, psicólogos, psiquiatras y sobre todo también táctiloscopistas y expertos en genética. ¿Por qué? Porque hay que hacer una actividad importante allá de identificación. Hay que trabajar con los dolientes que están esperando, sus familiares y hay que trabajar también con los cuerpos. precisamente hacer las autopsias de rigor. Allá no se va a poder, porque lo que se va a tratar de documentar es este hecho lamentable que seguramente fue un accidente. Pero todo el equipo allá le va a dar un importante apoyo a esta gente y sobre todo, como dice usted, con un manifiesto de lista que hay de algunas personas que se cree que venían ahí y otras que no, se va a hacer un trabajo científico. Y ese trabajo científico lo van a hacer los forenses. Yo creo que no es fácil dejar a esa gente sola cuando es hoy que más se necesita que el equipo de identificación humana se traslade a la mosquitia. Estoy segura que esta tragedia de identificarlos se puede resolver en un par de horas, seis horas nomás. En cambio, si no va a existir una serie, una incertidumbre, hay que tomarles también huellas a los cadáveres, se les puede tomar muestras de ADN, se les puede tomar igual odontología, autopsioral rápidamente, allá en aquel sector, documentar sus muertes y no tener ninguna duda de lo que ahí está caeciendo. Bueno, importante lo que usted nos dice. Es una emergencia nacional, es una tragedia. Estamos hablando de 27 personas muertas, muertas, y otras que están desaparecidas. Así es, Pablo. Y es importante también darle el tratamiento al familiar, es decir, ¿un médico forense psiquiatra? Deben de haber psicólogas, psiquiatras y trabajadoras sociales. Mire, el equipo de identificación existe en Tegucigalpa, Pablo. Solo es que los forenses que estamos aquí formemos la emergencia, esto se llama emergencia nacional, se activa el equipo de identificación de víctimas en desastres, así se llama, lo que yo dejé estructurado en medicina forense, la IBD, identificación de víctimas en desastres. Se desplazan de inmediato para la mosquitia, y yo le aseguro que ya estuviéramos trabajando con esta pobre gente que sí nos necesita, porque no van a poder ni los de la Marina, ni la Marina Mercante, ni las otras personas que viven ahí, solo viéndole el pantalón, que si tiene o no una pierna amputada. Hay que hacer un trabajo científico complementario, y ahí es cuando hay que activar la IBD, que es la identificación de víctimas en desastres, que existe ahí. Ojalá que el director actual me estuviera escuchando y pudiera activar la IBD para que esta gente a más tardar se fuera mañana, Pablo, es un equipo de unas 5, 10 personas, más gente que tenemos en Ceiba, porque en Ceiba, que queda más cerca, se podría ir otro grupo y ayudarle a esta gente que a mí me parece que deben de estar sufriendo mucho. Y veo, y lo felicito, Pablo, a usted y a Cecia, porque esa gran labor que está haciendo HCH de querer darle control a la gente y sobre todo tratar de hacer la identificación, ustedes lo hacen como ustedes creen que se pudiera, pero el equipo ya está entrenado para eso.